El fútbol es un gran deporte capaz de sorprendernos de distintos tipos de formas, algunas de ellas tratándose sobre ocasiones que nadie ha visto anteriormente y que probablemente no vuelvan a ocurrir. Es por eso que te invitamos a ver momentos que dejaron al mundo sin palabras. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, donde este portero se elevó para atenazar la pelota, cruzándose contra un oponente, viéndose cómo le terminó bajando el pantalón tras haberle metido uno de los pies. ¡Qué extraño, ¿no lo crees? Procedemos con esta escena, centrándonos con este defensor que trató de despejar el balón, pero fallaría, complicándose un poco ante la presencia de uno de sus contrincantes. Vamos con este jugador que recibió el pase de un compañero y se hizo este fantástico autopase, metiéndole un túnel al mismo tiempo a uno de sus rivales, dejándolo completamente desparramado. Continuamos con esta oportunidad de este delantero, quedando de cara a la portería para definir, cosa que no pudo ser llevada a cabo, ya que se tiró al suelo acusando una infracción por parte de su oponente, que no fue concedida por el árbitro, quedándose tirado en el suelo reclamando. Nos movemos hacia este momento, checando cómo un defensor se había caído al suelo, luego de hacer la cobertura ante la aproximación de su contrincante, y luego se levantaría al suelo para darle la mano al árbitro. Sin embargo, este se negó a estrechársela, reclamándole por haber intentado simular una falta. Damos lugar a esta chance para el futbolista Santiago Jiménez por medio de este penalti, donde el mexicano quiso ser astuto defendiendo como panenca, pero lamentablemente su disparo se fue por encima del travesaño, causando el enfado de todos en el estadio. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este defensor, que ante la marca de su rival fue capaz de despejar esta pelota metiéndole el taco, luciéndose por completo. Observamos cómo este futbolista ingresó al partido en medio de una sustitución, y al cabo de unos segundos se tiró al suelo presentando algunas incomodidades físicas, entendiéndose que simplemente estaba intentando hacer un poco de tiempo. Nos encontramos con este caso, en el cual este futbolista había perdido el balón para realizar el saque de banda, pero repentinamente le arrojaron dos pelotas distintas, dejándolo algo confundido. Antes de comenzarse este partido entre Milán y Juventus, se pudo checar a este niño que estaba saludando con bastante emoción a la cámara, una imagen que no se suele ver todos los días. Pasamos a ver esta situación enfocándonos en este futbolista, que primero derribó a un contrincante y luego en el forcejeo terminaría tumbando a otro contra el césped, parece que no se encontraba de muy buen humor. Observamos cómo en esta jugada este futbolista dejó pasar el balón tras el centro de un contrincante, sabiendo perfectamente que su arquero iba a estar ahí para poder detener la pelota. No dejamos atrás esta acción comandada por Christian Pulcic, donde el estadounidense pasó de gran manera entre tres oponentes limpiando el camino, pero al final su definición es tapada por el portero, y en el rebote la terminaría tirando por encima del travesaño. Hacemos mención de esta chance viendo a este futbolista que recibió el balón y se perfiló sacando el remate directo a portería, que fue tapado por un defensor, quien lo celebró con mucha emoción como si hubiese sido un gol. Por otro lado ponemos el ojo en este momento, teniendo un futbolista que tiró el pelotazo largo para un compañero, y un oponente se lució de forma vistosa arrojándose para poder cortar el pase, dejando a todos impresionados. Hacemos énfasis en esta oportunidad, notando cómo este futbolista metió este fuerte pase al medio que fue empujado con el pecho por parte de su compañero, para lograr convertir el gol. ¿Tremendo o no lo crees? Observamos al guardameta Tim Korn, que estando completamente libre de marca, cometió el terrible error de obsequiarle el balón a su contrincante, y este no desaprovechó la oportunidad para sacar el fuerte remate que terminó dentro del arco. Pasamos a ver este partido entre Celta de Vigo y Athletic Bilbao, fijándonos de este futbolista que se alzó por los aires, metiendo el frentazo que fue inatajable para el guardameta Unai Simón, dejando sin palabras al entrenador Ernesto Valverde. Tocamos esta escena, donde dos defensores intentaron despejar el balón, pero fallaron, sin embargo uno de ellos pudo rehacerse deteniendo el disparo de un oponente, desviando la esférica hacia afuera. Hablamos sobre esta buena acción que facturó el Inter de Milán, con el jugador Nicolo Varela apunteando el balón para asistir a Federico Di Marco, que apareció como un 9 defendiendo de forma efectiva para convertir el tanto de los Nero a zurros. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este tiro libre, en el cual el disparo de este futbolista impactó de lleno en el rostro de un oponente, dejándolo knockout sobre el suelo. Damos lugar a este caso ubicando a un defensor que trató de cortar el pase, pero fallaría cayéndose al suelo de una manera bastante vergonzosa. Continuamos con este jugador checando cómo le quedó el balón justo sobre la media luna para definir al gol, pero lamentablemente su ejecución fue terrible, tirándola muy desviado hacia afuera. Nos movemos hacia esta aproximación ofensiva, pillando esta oportunidad donde un futbolista terminó estorbando a su propio compañero, perdiendo la posesión de una forma bastante ridícula. Vamos con este futbolista que a pesar de haberse esforzado por rescatar el balón, se le terminó yendo por la banda, causando el enfado de su entrenador en el banquillo. Hallamos esta acción donde el futbolista César Aspilicueta se fue al suelo desviando el centro de un contrincante, festejándolo con el puño cerrado como si hubiese sido un gol. Procedemos con este momento poniendo el ojo sobre este defensor que trató de despejar el balón, pero fallaría necesitando de un segundo intento para poder llevarse la esférica con la cabeza. Pasamos a ver esta ocasión donde este portero se equivocó regalándole el balón directamente a su rival, dejándolo con esta oportunidad para convertir el gol. Sin embargo el defensor llegó al rescate, retrocediendo a toda velocidad para bloquear el disparo del delantero. Apreciamos el cruce entre estos dos futbolistas, percatándonos de cómo el defensor se había barrido para despejar el balón, y su oponente dio un salto para evitar ser impactado, sin embargo el balón no fue tomado por ninguno y siguió su rumbo hasta que fue rescatado justo sobre la línea. Apreciamos cómo el futbolista Marco Alonso estaba haciendo su trabajo defendiendo este balón de su contrincante, viéndose cómo se cayó al suelo, pero después consiguió hacerse con la esférica, y al final volvería a caerse al suelo hasta que el árbitro cobró infracción a su favor. Resaltamos esta acción notando la disputa donde este delantero estaba forcejeando contra el defensor, y por sí solo se cayó al suelo, mientras que el zaguero alzaba los brazos dando en evidencia que no la estaba tocando, y por ende el árbitro simplemente le dio la orden al delantero de que se levantara inmediatamente. Seguimos con la jugada en la cual este futbolista punteó el balón para tratar de definir, y el balón impactó evidentemente en la mano de un defensor que se había arrojado al suelo, aún así el árbitro no fue capaz de sancionar penalti, y además le sacó la cartulina amarilla al entrenador por haber protestado. Ahora nos metemos en lo que fue este penalti, fijándonos de cómo el portero estaba haciendo este gesto alzando uno de sus brazos, y al parecer esto desconcentró a su rival, ya que en la ejecución pudo detener su disparo, agradeciendo al cielo por haber conseguido su objetivo. Mostramos esta situación, centrándonos en el defensor Presnel Kimpembe como nuestro protagonista, debido a que el francés trató de atrasar este balón para su guardameta, pero la dejó corta para un delantero rival que aprovechó para definir de primera, sin embargo Donnarumma salvó el desastre tapando el disparo. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este partido entre Liverpool y Tottenham, poniendo los reflectores sobre el portero Guglielmo Vicario, motivado a que el italiano primero tapó este difícil disparo de Cody Gagpo, y luego el bombazo a quemarropa por parte de Andrew Robertson. ¡Qué locura, ¿no? Nos encontramos con lo que fue la final de la Copa Libertadores entre Fulminense y Boca Juniors, adentrándonos en la jugada del gol que les estaba dando el triunfo a los brasileños, cortesía de John Kennedy. En su festejo, volvería como loco yéndose a celebrar con la afición, cosa que le saldría caro porque el árbitro lo consideró algo ilegal, y le mostró la cartulina roja, dejando a su equipo con 10 hombres. ¡Qué locura, ¿verdad? Damos lugar al partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, apreciando este error del portero Sommer, permitiendo la recuperación de los parisinos, que tuvo este disparo de Vitinha encontrándose con la salvada de Matic Delix, justo sobre la línea. Hablamos sobre este caso, en el cual Ryan Giggs pone este pase para Cristiano Ronaldo, que estando frente al arco la terminó mandando por encima del travesaño, una locura lo que falló el batipibe. Apreciamos en esta escena como este defensor quiso retroceder el balón para su portero, sin embargo su pase no fue muy bueno, ya que la mandó directamente a su propio arco, convirtiendo un vergonzoso gol en contra, sin duda alguna ese no fue su día. Seguimos trayéndote esta acción para la selección brasileña, encontrándonos con Neymar Jr. recibiendo el pase justo en frente del arco, pero su definición impactó en el travesaño, quedando finalmente en las manos del portero. Parece que Ney tampoco tuvo suerte. Hacemos mención de un jovencito Cristiano Ronaldo, que se estaba disponiendo a ejecutar este tiro libre, consiguiendo pegarle de una forma exquisita para colgarla justamente en el ángulo, dejándose ningún tipo de posibilidades al guardameta, simplemente sublime. Hacemos énfasis en esta oportunidad para el Manchester City, tirándose este pase para Kevin De Bruyne, que teniendo el arco a merced, la mandó directo al travesaño, causando el gesto de lamento por parte de su entrenador Pep Guardiola. Ahora tenemos a Eden Hazard, que también pudo llevarse los aplausos, rescatando esta pelota justo sobre la línea, para luego meter el taconazo a un compañero que se metió entre los defensores. Tocamos a Zlatan Ibrahimovic, que en su debut con Los Ángeles Galaxy, se convirtió en el héroe, tomando esta pelota de rebote para sacar el potente disparo que se terminó clavando en la portería, dándole la victoria a su equipo. Vamos con este momento de tiro libre, en el cual se creía que este futbolista iba a tirar el centro al área, sin embargo sorprendió a todos con este remate directo al ángulo, que hizo inútil la volada del arquero intentando sacarla. Mostramos en este caso al futbolista Yannick Bolasie, que teniendo la marca de Christian Eriksen encima, supo cómo pisar la pelota elevándola de forma magistral para dejar atrás al danés, poniendo de pie al público. Procedemos con esta acción del Paris Saint-Germain, poniendo los reflectores sobre Ángel Di María, que se metió entre los defensores dejándolos desparramados, culminando con esta asistencia de Rabona para su compañero Mauro Icardi, que definió convirtiendo el tanto. Hallamos este saque de esquina para el Paris Saint-Germain, que fue ejecutado por Neymar Jr. poniendo esta pelota para Dani Alves, y el lateral la tomó de primera con este disparo de volea, que terminó clavándose en la portería, firmando un tremendo golazo para el conjunto parisino. Vamos con Mario Balotelli, checando cómo el italiano se llevó los reflectores de una manera bastante impresionante, aplicando una serie de bicicletas encarando a sus rivales, para luego ganarles en velocidad y definir de Rabona para convertir el gol, dejando atónitos a todos los presentes, y no es para menos, ¿eh? Cambiamos de escenario para hablar de este partido entre el Manchester United y Arsenal, fijándonos de cómo el defensor Phil Jones se había caído al suelo, y se arrojó de cabeza para rebotar el balón en Oliver Giroud, y que se terminara yendo hacia afuera. ¡Menuda salvada, ¿eh? Nos encontramos con esta ocasión con el portero Víctor Valdés, disponiéndose a despejar este balón, cosa que no pudo ser llevada con éxito debido a un desafortunado resbalón, que hizo que la esférica quedara servida para Antonio Valencia, y que el ecuatoriano convirtiera el gol. Continuamos con la final de Champions de 2018 entre Liverpool y Real Madrid, adentrándonos en esta ocasión para el conjunto madridista, donde Marcelo tira el centro para Gareth Bale, que se aventó esta sensacional chilena marcando el gol que ampliaba la ventaja para el Real Madrid. Simplemente magnífico. Por otro lado nos metemos en este tiro libre directo justo sobre el área chica, donde todos los futbolistas estaban metidos dentro del arco, defendiendo la arremetida de sus contrincantes, teniendo como resultado una serie de disparos con rebote incluido, además de uno que impactó en el travesaño, hasta que finalmente la esférica quedó en poder del guardameta. ¡Qué locura, ¿verdad? No dejamos atrás este clásico entre Real Madrid y Barcelona, de hace algunos años atrás, checando como Lionel Messi recibió el pase de Sergio Vuzquets y encaró a Marcelo dejándolo en el camino. Pero fíjate como en el cruce a la pulga se le terminó quedando atrás uno de los botines. Aún así, continuó para meter la asistencia a su compañero Alex Vidal, que definió marcando el gol para el conjunto blaugrana. Procedemos con este partido entre Empu y Roma, viendo este disparo de Paulo Dybala, que fue tapado por el portero Guglielmo Vicario. Luego el remate de rebote de Gianluca Mancini fue nuevamente salvado por el guardameta italiano. Y finalmente debajo del arco, el cancerbero tapó con los pies lo que fue el cabezazo de arremetida por parte de Tammy Abram. ¡Qué locura, ¿no? Observamos en esta oportunidad como este futbolista se fue a toda velocidad para tomar este balón, y el arquero salió para anticipar tirándola hacia un costado, siendo además un poco tramposo ingresando un segundo balón dentro del campo de juego, evitando que su contrincante pudiera realizar rápidamente el saque de banda, haciendo que este se enfadara con él, y que también le cometiera una agresión a un compañero que le hizo merecedor de la cartulina amarilla. Nos movemos hacia este curioso caso ocurrido en el fútbol estadounidense, en medio de esta tanda de penaltis entre Orlando City y New York City. Se pudo checar como el guardameta Pedro Galesi había atajado el disparo que le estaba dando la victoria a su equipo, sin embargo en medio del festejo se pudo notar como hubo un adelantamiento por parte del peruano, así que el árbitro le sacó la segunda amarilla y lo terminó expulsando, teniendo un compañero suyo que asumir los guantes transformándose en arquero, consiguiendo ser el héroe deteniendo el lanzamiento que de forma definitiva le dio el triunfo a su equipo, si me lo cuentan de seguro no me lo creería. Pasamos con esta situación, teniendo a Cristiano Ronaldo hablando un poco acerca de lo que fue su gol con la Juventus, declarando que nunca había marcado un gol tan impresionante en su carrera, recordando lo que fue aquel encuentro de Champions contra los italianos, donde el bicho se aventó esta fantástica pirueta para anotar el gol del conjunto merengue, dejando a todos tomándose la cabeza y a los fanáticos del equipo rival aplaudiendo la grandeza del comandante. Ante esta situación, Zlatan Ibraimovic arrojó algunas declaraciones diciendo que el gol del portugués estuvo bastante bien, pero que debería de intentarlo desde una distancia un poco más lejana, así como la que hizo el sueco en este partido amistoso del 2012 contra Inglaterra, aprovechando un mal rechace del portero Joe Hart para aventarse el disparo desde esta distancia bastante lejana, que no fue impedimento para que Ibra pudiera marcar el gol. Pasamos a ver esta jugada en la cual un futbolista saca el centro al medio y este defensor se resbaló al suelo, consiguiendo despejarla ligeramente, quedándole de frente a otro oponente que disparó de inmediato y la puso entre las redes del arco. Nos movemos hacia esta escena, encontrando al entrenador Luis Van Gaal, discutiendo con el cuarto árbitro, hasta que repentinamente el neerlandés se tiró al suelo como si hubiese recibido un empujón. ¡Qué raro, ¿no? Hacemos mención de este momento para la selección francesa, mirando a Paul Pogba, que pichó esta pelota para asistir de forma magistral a Antoine Griezmann, y que el principito la pudiera tomar de primera rompiéndole el arco al portero. Observamos este caso de tiro libre indirecto justo sobre el borde del área, que fue ejecutado de forma estratégica, con este futbolista disparando directo al poste para dejar sin posibilidades de defender a sus contrincantes. ¡Qué grande, ¿verdad? Ahora ponemos bajo el foco a Dimitri Payet, debido a que el francés se lució regateando a su oponente, para luego dar esta asistencia de Rabón a un compañero que se zambulló de cabeza y anotó el gol para el equipo. ¡Simplemente sublime! Hallamos esta escena teniendo a Memphis Depay como nuestro protagonista, motivado a que el neerlandés se lució con este control de taco en el aire para llevarse el balón. ¡Qué habilidad, eh! Procedemos con este futbolista que metió este pelotazo salvando el balón justo sobre la línea, y esto se transformó en un pase para Luis Suárez, que le metió el taco para hacerle el autopase y asimismo superar la marca de su contrincante. Nos movemos hacia esta jugada en la cual este futbolista recibió el balón y se había dispuesto a sacar el centro al área, sin embargo le terminó saliendo fue este disparo directo a portería, que se clavó en el ángulo dejando atónitos a todos. Mostramos en esta oportunidad como este balón le quedó a este futbolista luego del cabezazo de un compañero, y después sorprendería a todos con este centro shoot directo a portería, que no pudo ser tapado por el guardameta, terminando dentro de su portería. Tocamos este caso en el cual este futbolista recibe el balón al frente del arco disparando de primera, consiguiéndose con la tapada del guardameta, y en el rebote otro le pegaría de primera, exigiendo nuevamente al cancerbero para arrojarse y salvar su portería. Vamos con esta ocasión de este partido entre Italia y Alemania, viendo cómo este disparo se convirtió en un pase para Nicolo Varela, y el futbolista del Inter definió tomando contra pie al portero Manuel Neuer, sin embargo el alemán consiguió salvarla justo sobre la línea, de no creerse. Resaltamos a esta escena, donde este futbolista recibió el pase de un compañero pasando entre dos contrincantes, y justo cuando se creía que iba a disparar, la pisó dejando desparramado a un defensor, para así quedar cómodo y definir plácidamente controlándola en un costado del arco. Continuamos con este caso ocurrido en el fútbol francés, cuando se disputaba esta acción, se pudo notar cómo un futbolista chocó contra el árbitro, mandándolo al suelo, y este se enfadó con él, enseñándole la segunda cartulina amarilla para terminar expulsándolo del encuentro, parece que ni siquiera pensó en perdonarlo. Damos lugar a este partido entre Barcelona y Villarreal, checando cómo el futbolista Carl Tokoe Camby, llevaba este balón y se creía que iba a tirar el centro, sin embargo sorprendió a todos rematando directo a portería, metiéndose en el sitio que dejó libre Marc-André Ter Stegen. Procedemos con este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain, checando esta jugada para los parisinos, donde se filtra el balón para Kylian Mbappé, y la tortuga hace este fenomenal amago para dejar desparramado a Dibout Courtois, y así anotar con el arco vacío, más allá de que posteriormente fue anulado por posición adelantada. Damos lugar a esta chance, viendo a este futbolista que sacó el potente disparo que fue tapado por el portero, sin embargo el cancerbero no supo hallar dónde había quedado la esférica, siendo aprovechado por su contrincante para rematar y mandarla a guardar al fondo de la portería. Menuda suerte la suya, ¿eh? Nos encontramos con este disparo de Bundesliga entre el Bayern Munich y Borussia Mönchengladbach, checando este disparo de Joshua Kimmich que fue tapado por el portero Jan Sommer, pero aún así se le metió por debajo, consiguiendo reaccionar de gran manera para meterle la mano y salvarla sobre la línea, algo que no se suele ver todos los días. Seguimos con este partido de Champions entre Real Madrid y Chelsea, poniendo bajo el foco a Luka Modric, motivado a que el croata luego de tomar este balón, se aventó este asombroso pase de tres dedos para su compañero Rodrigo, que definió de primera poniéndola en un costado donde el portero jamás iba a llegar, firmando el tremendo tanto para los merengues. Hablamos sobre esta jugada para los futbolistas del Paris Saint-Germain, tirándose esta gran bola para Lionel Messi, que la controló de pecho y definió de primera, con esta chilena que dejó sin posibilidades al guardameta, consiguiendo anotar un menudo golazo que dejó impresionado a sus compañeros, sobre todo a Marco Berratti, que se hallaba en el banquillo. Hacemos énfasis en el partido entre Alemania y Corea del Sur, en Rusia 2018, observando cómo Manuel Neuer perdió esta pelota y un oponente metió el tremendo pase para Heumingsong, quedando con el arco vacío para anotar el gol que sellaba la victoria para el conjunto asiático, y además la eliminación para los alemanes, que en ese momento eran los vigentes campeones. No dejamos atrás esta chance favorable para Estados Unidos, fijándonos de cómo se tira el pase para Christian Pulzig, y el futbolista del Milan la controla con este giro, y además le mete un túnel a un oponente para quedar de frente al arco y marcar un sensacional gol. Impresionante lo de este hombre, ¿no lo crees? Por otro lado te traemos el partido entre el Manchester United y Arsenal, teniendo esta jugada sobre el último minuto, en la cual Gabriel Jesús aplica este enganche para dejar desparramado a Diogo Dalot, pudiendo así marcar el gol que liquidaba el partido de su equipo entre los Diablos Rojos, teniendo esta imagen de su entrenador festejándolo con mucha emoción. Apreciamos ahora esta situación, resaltando lo que hizo este futbolista, recibiendo el balón en un saque de banda consiguiendo dejar atrás a dos oponentes, y luego en el traslado de la esférica conseguiría superar a un tercero, creyéndose que iba a meter el pase a un compañero o que iba a disparar sobre la media luna, sin embargo más bien encaró dejando atrás a un cuarto oponente, para definir picándola por encima del portero, marcando un sensacional golazo individual. Continuamos con esta ocasión de saque de esquina para la selección de Egipto, teniendo a Mohamed Salah ejecutando el lanzamiento, tomando por sorpresa a todos al rematar directo a portería, aprovechándose de la desatención del guardameta, para así convertir el tremendo tanto para su equipo, una locura total lo que hizo el futbolista del Liverpool. Vamos con este partido amistoso entre Francia y Brasil en 1997, destacándose este tiro libre favorable para los sudamericanos, que fue ejecutado por Roberto Carlos, con esta tremenda pegada que tomó un efecto diabólico, metiéndose justo en uno de los palos, dejando sin posibilidades al guardameta, siendo considerado como uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, checando como este portero recibió el pase tras el intento de despejarla de primera, sin embargo no le salió muy bien y se la terminó regalando a Ángel Correa, para que el argentino se las ingeniara con esta tremenda definición de vaselina, colocándola en el sitio donde el arquero jamás iba a sacarla, dejando maravillado a su entrenador Diego Simeone. Vamos con esta ocasión, checando a este futbolista yéndose a toda velocidad, aprovechando el espacio libre que le dejaron sus oponentes, al punto de que se animó a sacar el potente disparo de pierna zurda que se clavó en un costado de la portería. Cambiamos de escenario para hablarte acerca de esta chance, teniendo a este futbolista sacando el remate justo en frente del arco, que rebotó en el césped y quedó justo en los guantes del portero. Parece que la fortuna estuvo del lado del cancerbero. Nos movemos hacia esta escena, donde este futbolista se exigió para tratar de rescatar el balón antes de que saliera, pero aparte de que no pudo conseguirlo, se terminó lesionando, necesitando la atención médica inmediata. Damos lugar a este futbolista que quiso aprovechar esta oportunidad para sacar el disparo, pero lamentablemente la tiró por encima del travesaño muy desviado, causando el lamento de su entrenador y de todos los fanáticos. Seguimos con Vinicius Junior, apreciando al brasileño que no pudo controlar esta pelota y se le terminó yendo afuera, dejando con este gesto de confusión a su entrenador Ancelotti. Nos encontramos con esta escena protagonizada por Harry Maguire, viendo como el británico no se entendió con su portero David De Gea y terminó tirando el balón innecesariamente hacia un costado, dejando confundido al arquero. No dejamos atrás esta ocasión, donde este futbolista quiso tomar el rebote para rematar con su pierna zurda, pero desgraciadamente le falló al balón desperdiciando la chance. Continuamos con esta jugada para Países Bajos, tirando el centro para Denzel Dumfries, que apareció completamente solo metiendo el cabezazo directamente hacia afuera, dejando a sus contrincantes sin poder creerlo. Pasamos a ver esta jugada del Manchester City, checando a Riyar Mare sacando este disparo cruzado que intentó ser empujado por Gabriel Jesús sin éxito, golpeándose con uno de los postes. Damos lugar a este partido entre Real Madrid y Valencia, enfocándonos en Javi Guerra, sacando este disparo que fue tapado por el portero Thibaut Courtois, y luego del rebote el español volvería a rematar, encontrándose con la segunda respuesta del cancerbero belga. Destacamos en medio de esta acción a este delantero que repentinamente había perdido el equilibrio, dando vueltas para caerse al suelo. Bastante extraño, ¿no lo crees? Hallamos esta oportunidad para el Manchester City, que luego de que Gabriel Jesús no pudiera cabecear, le quedó el balón servido a Kevin De Bruyne, que la quiso prender de primera, pero la mandó muy desviada hacia afuera, dejando sin palabras a su entrenador. Vamos con esta escena, en la que este defensor estaba tomando a su oponente para intentarlo detener, pero aún así, él fue el que se terminó cayendo al suelo, y para más colmo recibió la cartulina amarilla. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta escena, donde el guardameta Edward Mendy se apresuró para anticipar y quedarse con la esférica, arrebatándosela a Bukayo Saka, causando el lamento del entrenador Arteta. Observamos a este futbolista, que supo llevarse los reflectores, aventando este taconazo para meterle un sombrerito a su oponente y hacerse el autopase para dejarlo totalmente desparramado. ¡Qué grande, ¿no? Apreciamos en este caso como este defensor se fue solo para cortar el pase hacia un oponente, pero también se llevó puesto a un compañero suyo, dejándolo bastante adolorido sobre el césped. Por otro lado nos metemos con Sterling tratando de sorprender con este disparo directo al ángulo, sin embargo la ejecución del británico se fue muy desviado hacia afuera, parece que tiene que mejorar su puntería, ¿no? Ahora pillamos esta escena, teniendo a Phil Foden encontrándose con la marca de sus oponentes, viéndose como el balón tomó dirección golpeando directamente al árbitro, es por ello que tuvo que detener momentáneamente la acción para dar bote a tierra. Resaltamos el partido entre Francia y Argentina, teniendo esta escena donde el balón salió por un costado y Lionel Scaloni lo tomó con sus manos, pero luego Aurelien Chouameni se lo arrebató, causando que el entrenador se pusiera a reclamarle al árbitro por esto. Procedemos con este momento, en el cual el portero Mike Minan salió de su portería para intentar anticipar la arremetida de sus contrincantes, y luego cuando quiso despejar el balón, le terminó metiendo una fuerte patada a su contrincante, que fue sancionada con infracción. Pasamos a ver esta jugada, con este futbolista sacando el remate desde el borde del área, que fue algo desviado impactando en la defensa, quedándole nuevamente el rebote, corrigiendo su puntería para rematar directo al arco, consiguiéndose con la tapada del portero. Observamos al futbolista Oleksandr Sinchenko, checando como el ucraniano tuvo estas dificultades para controlar esta pelota, cayéndose al suelo para perderla contra su contrincante, y luego de unos minutos fue sustituido en una ventana de cambio, al parecer esto no le gustó para nada a su entrenador. Hacemos énfasis en este momento, hallando a este futbolista que sacó el disparo desde la media luna, que no venía con tantas complicaciones, pero que aún así fue capaz de metérsele en la portería al guardameta. ¿Flojita presentación la suya, eh? Apreciamos este partido entre Español contra Real Madrid, fijándonos de esta aproximación del equipo de Barcelona, tirándose el pase al medio para la aparición de José Lu, rematando de primera para ponerla en el sitio más alejado del portero, dejando sin palabras al entrenador Carlo Ancelotti. Hablamos sobre esta ocasión para Países Bajos en la Eurocopa 2020, enfocándonos en cómo Daniel Malen se fue a toda velocidad, dejando desparramados a los defensores, pero lamentablemente el futbolista del Dortmund hizo un movimiento de más y el arquero consiguió arrebatarle la pelota. Hacemos mención de esta situación, en la cual el futbolista Kieran Gibbs le cometió una agresión a un oponente, y el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja directa. Luego cuando ya había terminado el encuentro, el entrenador se acercó al colegiado para cuestionar su dirección, así que el juez no tuvo de otra que también enseñarle la roja a él. Tocamos este partido entre Arsenal y Chelsea, notando cómo la cosa se puso caliente entre Trevor Kalová y Granitzaka, apreciándose a ambos futbolistas dándose empujones, bastante enfadados el uno del otro, obligando al árbitro a tener que intervenir para calmar la pelea. Mostramos el partido entre Italia y Argentina, por la finalísima, adentrándonos en esta aproximación de los sudamericanos, donde Lionel Messi toma esta pelota y mete el pase que pasó de largo, quedándole en solitario a Giovanni Lo Celso, pero la definición del dorsal 20 se fue hacia afuera. Procedemos con este partido entre el Manchester United y Sevilla, teniendo a Lucas Ocampo sacando este disparo que terminó dentro de la portería, checando al entrenador festejándolo con mucha emoción, pero lamentablemente esto se transformaría en una desgracia, porque se cobró un outside previo que anuló la anotación de los andaluces. Nos encontramos con este momento, teniendo a Leonardo Bonucci retrocediendo el balón para su portero Gianluigi Donnarumma, pero el zaguero le terminó complicando un poco, haciendo que el cancerbero tuviera que apresurarse para poder sacarla sobre la línea. Nos movemos hacia esta aproximación llevada a cabo por el futbolista Alan Saint-Maximin, regateando a sus rivales para luego sacar este remate de pierna zurda raso, que se metió en el costado donde el portero jamás pudo llegar, festejando su anotación con este muy buen bailecito. Hablamos sobre esta jugada que fue bastante asombrosa, checando a este futbolista realizando el saque de banda, arrojando el balón con mucha potencia dentro del área, y este luego de pasar de largo le quedaría a un compañero que metió el cabezazo para anotar el gol. ¡Qué locura, ¿no? Seguimos con este sensacional gol que firmaron los futbolistas de Ucrania, fijándonos en este disparo desde fuera del área por parte de Yarmolenko, que se clavó en la escuadra, notando en la tribuna a un fanático que estaba festejando dando unos saltos, causando que se le derramara un poco la cerveza. Damos lugar a esta escena en donde un jugador cabecea la pelota y el árbitro intenta esquivarla, pero le golpea en la entrepierna, dejándolo un poco adolorido sobre el suelo, al punto de tener que recibir la atención médica. Ahora observamos como en medio de esta jugada, un futbolista se llevó por el frente al árbitro, derribándolo contra el suelo, sin embargo esto no pareció ser nada grave y el juez pudo recuperarse sin ningún tipo de problema para continuar el partido. También tenemos a este árbitro verificando una jugada en la cabina del bar. Cuando de repente un jugador quiso fisgonear un poco y el colegiado le dirigió algunas palabras para que se retirara, pero como este hizo caso omiso, tuvo que enseñarle la cartulina amarilla. Ahora te comentamos acerca de esta colegiada, quien le jugó una broma a este futbolista haciéndole creer que iba a mostrarle la cartulina amarilla, cuando en realidad sacó de su bolsillo un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente. Sustos que dan gusto. Te enseñamos esta escena en la cual el árbitro estaba formando la barrera, y luego se pone a rociar el aerosol sobre el césped, pero también le echaría un poco a los futbolistas sobre sus botines. Damos sitio a esta disputa cara a cara entre el árbitro y el futbolista belga Fellaini, en donde el colegiado se quedó atónito por la gran cabellera del jugador del Manchester United. Sin duda alguna yo también hubiese hecho lo mismo. Mencionamos esta oportunidad, notando como un futbolista le comete una falla por detrás a un oponente, y el árbitro le enseña la cartulina amarilla. Además, el jugador se molestaría con el juez, dándole un leve empujón que casi hace que se caiga al suelo. Esta actitud le hizo merecedor de la cartulina roja directa para decirle adiós al partido. Pasamos a ver al Kun Agüero, quien se estaba preparando para ingresar al campo de juego en una sustitución, cuando de repente se percata de que el cartel luminoso estaba reflejando el número incorrecto. Por tal motivo, el argentino le dirigió algunas palabras al cuarto árbitro para que pudiera arreglar eso. Ahora nos fijamos cómo este árbitro amonestó a un futbolista, y este en señal de enfado amagó con patear la pelota directamente. El colegiado pudo darse cuenta de esto, así que lo castigaría severamente con la cartulina roja directa, considerándose que fue una actitud que se salió de los reglamentos. Nos movemos hacia este caso, apreciando la disputa por la pelota entre estos dos futbolistas, en donde el árbitro salió lastimado tirándose al suelo acusando un poco de dolor, mostrándole la cartulina al colegiado, quedándose todo en un simple juego entre ellos. Seguimos con esta situación, en la cual este futbolista se fue con todo reventando la pelota hacia afuera, y debido al impulso que llevaba, se llevó por enfrente a la jueza de línea, pero se aseguró de que ninguno de los dos se hiciera daño, y que todo continuara con normalidad. Cambiamos de escenario para hablarte acerca de este momento, en la cual Javier Mascherano quiso pasar la pelota de primera, pero se la impacta directamente al árbitro en sus piernas, provocando que este se cayera al suelo, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de dificultad. Te comentamos acerca de este momento bastante divertido, en donde el árbitro se acercó hacia un futbolista teniendo a sus manos la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, ofreciéndole un juego en la cual el jugador tenía que taparse los ojos y elegir cualquiera de las dos, por fortuna al final terminó tomando fue la amarilla. Ponemos nuestro alcance este caso ocurrido en el fútbol brasileño, mientras se disputaba esta pelota, un jugador que se fue a marcar a su rival, más bien se llevaría por el frente al juez principal, derribándolo contra el suelo, por suerte este no pareció hacerse daño y pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. Observamos esta ocasión, donde el juez de línea aparentemente no se sentía muy bien, pareciendo que iba a vomitar, y luego cuando se pudo reponer el árbitro principal, bromearía un poco enseñándole la tarjeta roja directa por motivo de que había hecho perder mucho tiempo. Seguimos con esta situación, en la cual se aprecia como este futbolista pierde la posesión de la pelota, y la jueza de línea da el saque de banda para el equipo contrario, ocasionando que este se pusiera a reclamarle, pero la jueza no se achicaría, y lo regañaría con una actitud bastante fuerte, demostrando quién es el que manda. Nos fijamos de esta escena, en donde el jugador Alex de Sousa iba a ejecutar esta pelota parada, pero antes de eso, el árbitro se tomó la dedicación de poder escribir el nombre del brasileño sobre el césped, ocasionando que el jugador de las palmeiras se pusiera a sonreír. Te traemos este caso, en el cual Neymar Jr. hizo este gesto de disgusto metiéndole un puñetazo a la pelota para rebotarla bruscamente contra el suelo, y el árbitro le enseñó la cartulina amarilla, recalcando también con este gesto, dando a entender que el brasileño hablaba mucho. Contamos con esta chance, donde el árbitro se le había caído la cartulina amarilla, y un jugador se dio cuenta de esto, así que se acercó para tomarla y regresársela. Pero antes de eso, aprovechó para bromear un poco, mostrándole la cartulina con agresividad, como si estuviera amonestándolo. El colegiado se lo tomó con bastante gracia, y le agradeció por regresarle el objeto. Pasamos a ver este momento, en el cual el jugador Fábregas le pasó por un lado al árbitro, y terminó pisándolo levemente, causándole un dolor que se vio reflejado en los saltitos que estaba dando. También en otra ocasión se llevaría por el frente al árbitro, derribándolo contra el suelo. Parece que este futbolista no se llevaba muy bien con los colegiados, ¿no lo crees? Hacemos énfasis en esta nueva situación, donde se aprecia como un futbolista intentó despejar la pelota antes del ataque rival, pero el balón impacta directamente en la jueza principal, y le queda otro rival que supo controlar muy bien para definir y marcar el gol. Esto desembocó en la protesta directa contra la colegiada por haber colaborado al gol de los oponentes, y ella simplemente se disculpaba por su equivocación. ¡Qué irregular, ¿no? Vamos con esta ocasión. En donde se aprecia como un futbolista le comete la falta ofensiva a un defensor, y el árbitro le enseña la cartulina amarilla, pero cuando se da la vuelta, el futbolista amaga con arrojarle el balón para impactarlo. Más tarde, el árbitro pudo percatarse de esto, y le enseñaría la segunda tarjeta amarilla para terminarlo de expulsar, desembocando en que el jugador simplemente le reclamara bastante enfadado por su decisión. Vamos con este partido entre el Manchester City y Arsenal, apreciando esta jugada donde un futbolista hace rebotar la pelota en el Kun Agüero para que se fuera por un costado, y cuando la jueza de línea indica el saque de banda para el equipo Gunner, el argentino se puso a reclamarle cuestionando su decisión, intentando hacerle entrar en razón poniéndole la mano sobre el hombro. Pero a ella no le gustaría para nada este gesto del Kun, de seguro este no fue el mejor día de este delantero, pues fíjate cómo recibe el pase justo enfrente de la portería para marcar el tanto, sin embargo su definición se fue de forma impactante por encima del travesaño, sus compañeros querían morirse del lamento. El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra FC Barcelona, Frank Lampard pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez, porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver como el conjunto blanco pudo marcarle este gol de corner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada, primero el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el corner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a ser un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival. Increíble, ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver se dio en este partido. Estos jugadores realizan el saque del medio y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes. Estoy seguro de que nadie pudo haber predecido esto. Por otro lado, vemos como este defensor retrocede la pelota para su guardameta Fabio Golini, y el cancerbero intenta lucirse un poco controlándola en el aire, pero esto provocó que el delantero tuviera la oportunidad de arrebatársela y marcar el tanto con el arco vacío. Sinceramente, no sé de qué se queja el portero. Hace algunos años tuvimos esta acción chistosa desde el punto penalti, pues el jugador Robert Pires intentó tocar la pelota para dejársela a su compañero Thierry Henry, pero desgraciadamente falla y desperdicia esta ocasión. En una entrevista posterior al partido, Henry no pudo evitar reírse a carcajadas por lo que había pasado. En este caso, Mbappé, vistiendo la camiseta del Mónaco, ya demostraba por qué iba a ser uno de los jugadores de talla mundial, debido a que pudo volver como loco a su oponente, realizando una serie de fintas y amagues para burlarlo, y luego finaliza con el pase para Bernardo Silva, que pudo marcar el gol. Resaltamos esta oportunidad protagonizada por este portero, porque pudo sorprender a todos realizando el cobro desde la media cancha, el cual fue directamente a la portería y más allá del esfuerzo del guardameta, se termina colando entre las redes, desatando la emoción y la alegría de sus compañeros. Fíjate de esta oportunidad, donde estos futbolistas tocan la pelota de primera, y uno de ellos al ver que esta le había quedado un poco atrás, se aventó esta definición de tipo escorpión, logrando que la pelota se colara entre las redes, un terrible golazo que sorprendió incluso a sus compañeros que se encontraban en el banquillo, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Vamos con esta acción, donde el portero mete el puñetazo para despejar, pero la esférica le queda a un oponente que definió con el arco vacío, la pelota impacta en el travesaño y le queda a otro jugador justo enfrente de la portería, teniendo todo para marcar el tanto sin ningún problema, pero lamentablemente se tropieza con la bocha, perdiéndose de esta chance inmejorable. Cambiamos de escenario, para situarnos en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en aquella semifinal de Brasil 2014, donde el jugador Ron Blar define y el portero Sergio Ramos logra atajar su disparo, luego de eso se puede ver como la pelota debido al efecto que venía trayendo, pudo quedar justo sobre la línea de la portería, un milagro que salvó al pórtico del equipo argentino. Continuamos con lo que ocurrió en este partido tras este centro y la definición del futbolista, el portero se arrojó para meter el guantazo justo sobre la línea, más allá de eso el árbitro dio el gol para el equipo rival, pero luego de irse a verificar en el bar, pudo determinar que la pelota no había pasado por completo la línea de gol, por tal motivo, el tanto no pudo subir al marcador. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir. Aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible, pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero y luego esta vuelve a caer en sus pies, cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped, el francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Theo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas, define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie evitando que entrara al arco, el delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alisson Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Geméry Guéumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior, y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimović, cuyo remate impacta en el palo, y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez, intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote, y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol, y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino, y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas, y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad, donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga. Luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel, al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukasz Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor sí pudo hacerlo, pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área, y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David Hea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate cómo Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva, para que el oponente se la pudiera robar, y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota, y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalty, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local, se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham, que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento, luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área, y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos, y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta, y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero, y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté, celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heuming Song riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero, y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City, tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel, intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente, que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento, de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel, en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti, tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética, ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote, la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido. Luego de perder la pelota de una manera bastante tonta, para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero, que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética, ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol. Tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera, se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores. Este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue de Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote, la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido. Luego de perder la pelota de una manera bastante tonta, para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo, que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida, un córner para el equipo rival. Luego de intentar controlar la pelota, antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente, porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha, y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja, e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura, y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival, para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible. Así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano, intentaron recrear aquel pénalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando, le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrarle dejó la pelota servida a su compañero. ¡Easy Palazón! Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador. Pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica, Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona, pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en ese partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla, luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alisson Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace, ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillage, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Karius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando. Y en otra jugada, al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente, Ferran no pudo cumplir con la ley de Leeds. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de Alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del Mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este, todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol. Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mane, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojciech Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada, donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alisson Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Geméry-Guebe Humayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior, y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibraimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble, primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero, mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham, que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero, se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta, ¿cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío, su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área, y Thomas Müller en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos, y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Alli y a Heumingson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero, y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética, ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro, ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera, se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta, para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisacca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética, ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente, el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera, se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy, en este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica, y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta, para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo, que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida, un córner para el equipo rival. Luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente, porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura, y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival, para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón. Desgraciadamente, el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que porque había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. Ja, ja, ja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Ja, ja. Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente, hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrarle dejó la pelota servida a su compañero, Easy Palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador. Pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse Delight. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamentó en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte, en el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla, luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Todejan y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Hiaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tommy Yasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde en guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández. El argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillage, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Carius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayot Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente, Ferran no pudo cumplir con la ley del Ech. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último después de recibir un centro de intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira a Oshimen como celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo. Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. Es que a quién se le ocurre, tío. Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! ¡Ja, ja, ja! Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día. Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy uy portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de Alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol. Puede parecer un error del portero en primer momento pero no el error es de Mané. Vaya fallo bro. Contraataque preparado. Defensa la pifia y el delantero es efectivo en su trabajo. Parece que los porteros nunca entrenan con los pies. Pocos porteros lo hacen realmente bien con los pies. Además un veterano como Diego López no puede hacer eso. El jugador de blanco está juguetón. Coge el balón varias veces para hacerle caños al equipo rival y perder tiempo. El árbitro se pica tanto que acaba expulsándolo. Si eres el último hombre en el campo lo importante es no perder el balón. Pero al parecer este jugador no se lo ha tomado en serio y ha provocado encima una falta que lo expulsa del partín este centro. No se esperaba que la pelota le pudiera quedar. Es por eso que en su intento de rechazarla más bien termina definiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate lo que pasó en este partido entre Aston Villa y Arsenal después de este remate de Jorginho que impacta en el travesaño y luego rebota en la cabeza del portero Dibu Martínez para terminar metiéndose dentro de su portería. En lo que fue la histórica goleada del Bayern Múnich sobre el Barcelona en la Champions League uno de los tantos del equipo blaugrana fue por este desafortunado gol en contra de David Alaba. En su intento de rechazarla la termina metiendo en contra su propio arco. También tenemos a Vincent Kompany que pudo hacer un gol en contra bastante penoso cuando intenta rechazar la pelota pero falla y esta toma altura para terminar colándose dentro de su propia meta. Su cara de decepción lo dice todo. La suerte no estaría del lado de este jovencito Cristiano Ronaldo que militaba en el Manchester United ya que recibe la pelota justo en frente de la portería para simplemente tener que empujarla. desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño. También mencionamos lo que fue este terrible error del portero Gregor Kovel cuando recibe la pelota e intenta despejarla de primera. Se termina resbalando permitiendo que su oponente solamente tuviera que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado Kevin De Bruyne no estaría muy fino a la hora de definir. Después de que recibe este gran pase su remate dio justamente en el travesaño haciendo que Pep Guardiola se tomara la cabeza. Fíjate esta defensora que intentó despejar el centro pero falla y de manera impactante la pelota termina en el fondo de su portería. Cómo olvidar el famoso resbalón de John Thierry en aquella tanda de penaltis de final de la Champions contra el Manchester United el cual fue un factor importante para la consagración de los Diablos Rojos. Fíjate también del vergonzoso gol en contra que metió Eric Bailey. En su afán por intentar despejar la pelota termina metiéndola dentro de la portería haciendo que sus compañeros se lamentaran mucho por esto. Por otro lado te traemos esta jugada donde Marcelo Bronzovic intenta cortar un centro pero desgraciadamente termina colando la pelota dentro de su propia portería. En lo que fue este partido entre Sevilla e Inter de Milán tuvimos esta jugada donde un jugador se aventó una chilena y Romelu Lukaku en su afán por interponerse más bien contribuye para el gol del equipo rival. Continuamos con lo que fue este partido entre Liverpool y Chelsea hace algunos años donde el capitán Steven Gerrard no logra controlar bien la pelota perdiendo la posesión contra su oponente que pudo irse a toda velocidad para definir con una gran categoría. En este caso vemos a Dele Alli que pudo dejar en camino a uno de sus defensores y luego en el momento de regatear al portero pudo dejarlo sobre el suelo. Desgraciadamente su definición dio directamente en el palo y su director técnico Mauricio Pochettino se lamentaba mucho por esto. Pasamos con este encuentro entre Manchester United en el cual Marc Noble ingresa al campo de juego para poder ejecutar el penalti a favor de su equipo pero desgraciadamente su lanzamiento fue atajado por el portero David De Gea que fue felicitado grandemente por sus compañeros. Otro jugador que tampoco tendría su día de suerte fue Nasser Chadli que en este partido pudo ingresar sustituyendo a un compañero sin embargo tampoco duraría mucho tiempo sobre el césped porque nada más bastaron 4 minutos para que cayera lesionado teniendo que abandonar obligatoriamente el campo de juego. En la final de Sudáfrica 2010 las cosas no saldrían a favor de Arjen Robben porque tuvo este mano a mano en donde Iker Casillas pudo tapar con su pierna derecha lo que significaba el gol de la victoria. Luego en otra ocasión el holandés pudo ganarle la posición a sus oponentes y al intentar gambetear a Iker Casillas el portero pudo arrebatarle la pelota. Seguimos con lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Chelsea cuando Gabriel Martinelli transportaba la pelota y Noglo Conté se resbala permitiendo que su rival pudiera pasar sin ningún tipo de problemas llegando a instancias del área rival para poder definir de la mejor forma. En este caso resaltamos el momento en el que Jesse Lingard entraría al campo de juego sustituyendo a Cristiano Ronaldo pero el impacto que daría el inglés sería catastrófico para su equipo porque justo sobre el minuto final intenta dar este pase atrás en el cual termina regalando la pelota a su oponente que tuvo las cosas sencillas para marcar el gol de la victoria. Uno de los peores debut en el fútbol fue el del jugador Jonathan Woodgate vistiendo la camiseta del Real Madrid primero tras este disparo de un oponente intentó despejarla con la cabeza pero lo único que logró fue complicar a Iker Casillas metiendo gol en contra después en una jugada donde obstruye el paso de un rival se termina ganando la tarjeta roja. Si algún día te sientes mal pues recuerda lo que le pasó al defensor Wood Faes en este partido contra Liverpool ya que el zaguero convirtió este gol en contra al intentar despejar la pelota pero esta se eleva y de forma impactante golpea en el palo para terminar dentro de su portería sin embargo esto no sería todo ya que en el mismo partido tendríamos esta definición de Darwin Núñez que impacta en el palo y el zaguero en su afán por retroceder la termina empujando contra su propia meta. Fíjate lo que fue el debut de Lionel Messi con la selección argentina hace algunos años atrás en el cual el argentino pudo entrar sustituyendo a uno de sus compañeros aunque no duraría mucho en el campo de juego porque al haber recibido la primera pelota y conducir con ella le mete un manotazo a su rival y el árbitro no lo perdona sacándole directamente la tarjeta roja. Ahora te traemos a David Luiz que no viviría su mejor presentación en este partido contra el Manchester City ingresando de cambio en el encuentro sería factor importante para la victoria de los ciudadanos. Primero con este error al intentar controlar la pelota permitiendo que le quedara a Raheem Sterling que una vez que la tomó fue inevitable que no marcara el gol. Después el defensor brasileño volvería a aparecer perdiendo la posición contra Richard Mares cometiéndole penalti además el árbitro le saca la tarjeta roja en la ejecución Kevin De Bruyne pudo mandarla a guardar sin ningún tipo de problema. Pasamos con lo que pasó en este partido entre Manchester United y Bayern Múnich en primera instancia esta oportunidad a favor de los Diablos Rojos tras un centro al área donde aparece Wayne Rooney en solitario para marcar el gol ya que el defensor que lo estaba marcando se había resbalado perdiendo de posición al inglés. Luego la suerte no estaría del lado del jugador del Manchester United ya que en este tiro libre a favor de los alemanes la pelota se desvía justamente en él para terminar metiéndose dentro del arco. Si hablamos de tanda de penaltis no podíamos dejar atrás la que ocurrió en la final entre la Euro entre Inglaterra e Italia. Un factor muy importante fueron los cambios que hizo la selección inglesa ingresando a Marcus Rashford Yadon Sancho y Bocayo Saka con el fin de poder ejecutar los lanzamientos de pena máxima. Desgraciadamente su impacto no sería bueno para su selección porque primero tenemos el lanzamiento de Rashford que impactó directamente en el poste poniendo las cosas difíciles para el equipo. Después vendría el turno de Sancho cuyo remate fue tapado por el portero Gianluigi Donnarumma. Finalmente vendría el momento de Salah pero al igual que Sancho su disparo fue contenido por el guardameta facilitando las cosas para que los italianos se coronaran campeones de Europa. El futbolista logra cabecear la pelota pero esta rebotó en la nuca del equipo rival y terminó ingresando al arco. Vaya suerte ¿eh? ¿Y este penalty? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras Dios mío. El hombre flecha Van Persie marcó este golazo a España en el mundial. Otra vez una carambola y es que en este partido en medio del despelote para intentar sacar la pelota esta terminó rebotando en un futbolista rival y colándose en el arco. No sé si lo has visto pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca pero acaba entrando. Empieza la jugada con el balón en el cielo y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo Ahora hablamos del futbolista Cristiano Ronaldo. El portugués nos regaló este momento lleno de suerte para él ya que al patear la pelota esta rebota en el guardameta y le terminó cayendo a él en su nuca para posteriormente poder definir. Último minuto se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hacia la final del torneo. Este tío es el héroe del partido. Fíjate esta situación que te hemos traído el defensor quiso despejar la pelota pero sin intención la hizo rebotar en el futbolista rival y este se terminó colando en su propia portería. Vaya carambola. Empieza la jugada con un pase al borde de falta y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol el Barcelona se fijó en él. Vaya despeje del arquero este guardameta nos dio una jugada bastante cuestionable y fortuita para el equipo rival pues tras intentar sacar el balón termina rebotando en la cara del sueco Zlatan Ibrahimović. Por ende la esférica terminó ingresando en el arco Te contamos este momento que vivió este futbolista del Sporting de Lisboa Este intentó realizar un taco para pasar la pelota a su compañero pero terminó rebotando en su otro pie haciendo que esta hiciera sin querer una maniobra que dejó como loco al defensa Roberto Carlos con el balón es único y más cuando esta la volea sin Edín Zidane esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo Este delantero tenía todo para definir al arco pero no contó con un resbalón que lo terminó derribando lo curioso fue que al caerse sobre la pelota logra patearla sobre el suelo haciendo que esta entrara ligeramente a la portería Zlatan aparte de futbolista hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu sube la pierna dos metros de altura para poder rematarlo ahora este futbolista realizó esta jugada poco ortodoxa pero llena de suerte pues al intentar dar el pase la pelota rebota en su pierna y termina haciéndole una especie de túnel al rival si yo fuese el portero en esta situación me quitaría los guantes y me iría el delantero lo ha humillado fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás tocando ahora una nueva ocasión donde el futbolista croata Luka Modric en sus momentos con el Tottenham Hotspur tuvo mucha suerte pues como podemos ver tras el disparo de su compañero la pelota termina rebotando en el palo y Luka remata con la cabeza tras haberse resbalado esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol como es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón WTF este futbolista fue un genio o tuvo suerte ya que tras el remate de su compañero hubo un triple toque donde tres futbolistas terminaron tocando la pelota pero el genio fue este que terminó colocando el taco para que la pelota tomara altura y se colgara en el arco rival tremenda salvada que tuvo este guardameta pues como podemos observar en el remate del rival el arquero logra atajar la pelota entre su mano y el palo logrando así despejarla y ganándose la felicitación de sus compañeros desde 30 metros hace esto con el balón y ni él mismo se lo cree ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida fíjate ahora en esta ocasión donde tras un centro y un intento de despeje el español Marcos Alonso termina anotando el gol con su cara el lamento de los futbolistas rivales es bastante entendible ¿no crees? fue buena suerte para uno o mala suerte para el otro este disparo de punto penalti la pelota termina impactando en el travesaño y posteriormente rebotando en la espalda del guardameta para ingresar a la portería ¿qué jugada más bonita vas a ver? ¿qué clase? ¿qué limpieza? ¿cómo juegan estos chicos? parecen brasileros ¿eh? asistencia con el rostro en este segmento te mostramos cómo tras el intento de despeje dando del pipa ya que en esta ocasión cuando le tocó patear este penalti termina impactando en el travesaño para que posteriormente rebotara la espalda del guardameta ingresando así a la meta ahora toca hablar del inglés Jack Grealish donde en su partido debut con el Manchester City este gran futbolista pudo anotar su primer gol donde fue bastante suertudo pues en el centro la pelota termina impactando en su rodilla para meterse con suspenso en el arco rival pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas 6 veces seguidas y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra este es de mis goles favoritos vaya fortuna que tuvo este guardameta como podemos apreciar tras el disparo del futbolista que había sido asistido perfectamente el cancerbero logra atajar el disparo y en el rebote antes de que la pelota entrara al arco logró sacarla nuevamente fíjate ahora en esta increíble situación donde tras el disparo rasante del futbolista la pelota termina rebotando con un pequeño espacio de la cancha que estaba deteriorado haciendo que esta pasara por encima del arquero entrando al arco sabemos que Mario Balotelli está un poco loco pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando pero que atajada bastante afortunada tras el disparo del futbolista que ejecutó el penalti el balón rebota en un palo y luego en el otro y tras que darle rebote termina dando en el taco del guardameta si antes he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimovic es porque este es el primero este gol fue premio Puskas y hasta le dieron el premio por hacer esta semejante maravilla ¿cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol? Roberto Carlos este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos el número 3 manda este bombazo directo al arguero pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero esto parece gol de videojuego ¿tú has marcado alguna vez así? nuevamente hablamos de Cristiano ya que el portugués nos dio este segmento bastante destacable donde tuvo mucha fortuna pues al intentar definir frente a la cancha termina pifiando y la esférica rebota en su taco para que esta le quede a su compañero Mario Mantzukic que definió dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo es una maldita locura observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte tras haber pateado el penal la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Meva marcando ese golazo seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito jaja mira el terrible fallo que cometió este portero cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás a pesar de que aún no se había dado cuenta esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol también como este jugador que sacó un centro shoot al arco que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos para terminar dentro de las redes fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho que intentó realizar la jugada individual pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica esta dio en el inglés para que afortunadamente eso terminara en gol para él y también con esta acción donde la pelota le queda luego de la atajada del portero e intenta empujarla con el taco pero la pone contra un palo al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata que si pudo marcar el gol fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos fíjate en esta disputa en el aire por la pelota y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta al parecer la fortuna si estuvo del lado del Manchester United fíjate en esta acción cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro pero la pelota le queda viva a Marco Asensio que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta de los goles con más suerte que pueden haber no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español para que de carambola se metiera en el arco ahora te tenemos a Romelu Lukaku que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota viera en su rostro sacándole el gol a su propio compañero y ni hablar de este guardameta nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil el recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño pero para suerte suya pudo anotar el gol podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas haciendo que esta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso este jugador fue muy atrevido pero lamentablemente no tuvo nada de suerte en dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño negándole completamente la chance de anotar la infortuna del uno significa la suerte del otro este es un claro ejemplo en un partido de premier league entre el manchester united y el west ham se indicó penalti para el conjunto hammer el encargado de patearlo sería mark novel que recién había ingresado de cambio pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de david de gea que le tapó el remate hubieses dejado seguir la jugada árbitro debido a que en el momento de que derribaron a ante revich la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata por ende el gol no valió mala suerte para cristiano ronaldo en esta situación donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta pero injustamente la anotación no fue convalidada en este caso el guardameta tuvo muchísima suerte debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta cuando este estaba de espalda continuamos con este clip en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane que recibió el pase y anotó pero fue invalidado más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español ahora mira lo que le ocurrió a este jugador definitivamente ese no fue su día de suerte pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida es turno de los jugadores del fútbol club Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas que anotaría el gol el árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla por ende el gol no valió y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales pero el referee no sancionó nada el mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra en un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente pero por la misma inercia salió del arco lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1 la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck es normal que le echen tarjeta roja es que a quien se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira cómo bailan ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo ni él mismo sabe cómo lo ha hecho pero ha sido súper bonito como si todo estuviera controlado cómo se ríe mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red el defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal esto es otro nivel ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería wow se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro la celebración es mítica el jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento la cara del portero lo dice todo jaja muy mal tiro del número 30 pero esto parece una jugada de oliver y benly vaya habilidad de colocación de pie vaya clase que barbaridad que entre por toda la escuadra ojo con los penaltis hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza no sé si será suerte pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato tremendo caño le hace yuru al centrocampista blanquiazul intentó hacerle otra cosa pero eso seguro que también le sirve uy vaya culiada bro hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis pase directo al pie y remata con la boca uff eso tuvo que doler seguro pero aún así importa más el tanto que el propio dolor ojo con chicharito ya que hasta colabora en sus streams con ebay que grande es cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo sabemos que algo espectacular va a ocurrir y así ha sido consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha este chico no tiene suerte tiene una maldita flor en el culo como ha cogido el balón esa trayectoria si es imposible hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas este penalti me da hasta risa hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando además de que se ha marcado en propia puerta ha tenido que doler un huevo ay lukaku que suerte has tenido bro esa cabeza sirve para algo más que para pensar tronkaku este tipo no tiene suerte tiene un sexto sentido salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo dios mío que con penetración con el balón recuerdas esta jugada de cristiano con la juve hasta cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico jeje pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito jaja que cantada esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla eh a quien se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro este fallo es de Alevines de 10 años crack es de Alevines que no se le ocurre de la regla de la regla Gracias.